Música 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 Señor Teniente Conor Ortiz de Zarate, Señor Teniente Conor El Jefe de la Tercera Bandera, Ortiz de Zarate de Tercera y Paracaidista, queridos veteranos, a todos los que nos acompañáis, muy buenos días y bienvenidos a este acto militar. Música En enero de 1957, solo unos meses después de su creación, la bandera roger de Lauria, segunda de paracaidistas, despliega los territorios españoles de la provincia de Igne para relevar a la primera bandera, que ya llevaba meses allí, con la misión de reforzar la guarnición de fuerzas permanentes ante el aumento de hostilidades por parte de las bandas de liberación. Este será el inicio de una serie de acontecimientos que han definido el carácter y herencia de esta unidad y que dieron muestra de la valía de esos militares que vestían el emblema de las barras, entre los que hay que destacar al cabo primero don Ángel Canales López, primera medalla militar individual concedida a un paracaidista del ejército de tierra, por su valerosa actuación en rescate de sus compañeros heridos tras haberse estrellado el avión en el que realizaban un lanzamiento de instrucción. En el que hoy venimos a rendir un homenaje especial. La acción de Celata comienza el día 23 de... ...hasta el puesto de Celata. En este combate fallecieron cinco paracaidistas, entre los que se encontraba el teniente Ortiz de Azarra. Posteriormente, su gestión de todos sus hombres en la defensa de las posiciones durante cerca de diez días. Por ello, fue a tu, coraje y empeño en el cumplimiento de la visión demostrados por nuestro teniente Ortiz de Azarra, que han dejado un legado que se ha convertido en referente para todos los que hemos formado en las filas de la Brigada para Caído. ¡Gracias! 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 Lo demandó el honor y lo� anciano. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre, la empresa lo reclgramó. Con su esfuerzo, la patria en grande fiel. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al tamaño que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino Hered a España su pasión eterna Servir en los ejércitos su vocación y sino No quisieron servir otra bandera No quisieron andar otro camino No supieron vivir de otra manera 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 Ya te he vuelto a la vida Ya te has llevado a la luz ¡De frente! ¡Saltó! ¡Ay! ¡Tiene la derecha! ¡Ay! ¡Oración para caidista! ¡De frente! ¡Ay! Señor Dios y Jefe nuestro Ante el puesto difícil Que elegimos voluntariamente Venimos aquí Porque queremos ser El mejor soldado de la patria Porque tenemos sentido del riesgo Para la muerte Porque nos acudirán Ante un arriesgo abierto Con suidad de certidumbre Te pedimos Señor Luz para conectarla Sobre el auténtico valor de la vida Cuando se gana o se pierda En ganas del deber Se deberá que se fuese nuestro ánimo Ante el vértigo distinto del mundo Continuar Continuar el espiritual Para conseguir que sean nuestros El valor Amor a los sacrificios Dureza Por la herida Por el comercio sana ¡Por el comercio! No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Fες dos! ¡Armar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!